Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Fue el 30 de octubre de 1989 cuando el tenor Pedro Vargas, conocido como el Samurai de la Canción, murió a los 83 años, víctima de un paro respiratorio mientras dormía en su casa en la Ciudad de México. Originario de San Miguel de Allende, Guanajuato, Pedro Cruz Mata, fue el segundo de los 12 hijos de los campesinos José Cruz Vargas y Rita Mata. A los 7 años inició cantando en el coro de la iglesia de su ciudad natal. A los 14 llegó a la Ciudad de México y de inmediato empezó a cantar en los coros de varias iglesias y en serenatas. Tomó clases de piano y solfeo gracias a una beca que le dio el Colegio Francés de la Salle, hasta concluir su bachillerato. Aprendió de técnica vocal con el maestro José Pierson, quien le impartió lecciones de forma gratuita. Años más tarde, Alejandro Cuevas, al escucharlo cantar, se ofreció también a darle lecciones sin costo. Aunque recibió educación como tenor lírico, se dedicó al canto popular con el que fue reconocido internacionalmente. Tras ganar el concurso de música en el que participaron artistas consumados como Agustín Lara y Alfonso Ortiz Tirado, recibió la invitación del llamado Flaco de Oro para ser el intérprete oficial de sus canciones. En el cine, incursionó como actor. Formó parte de la época de oro del cine mexicano participando en más de 70 películas. Pedro Vargas, el hombre que soñó con ser torero, pero se convirtió en el ruiseñor de las Américas. Notimex.